Acá nosotros en el laboratorio de paleontología intentamos contarle a la gente, llegar a la gente con cuál es el trabajo del paleontólogo, qué es lo que hacen los paleontólogos argentinos, a dónde van a buscar fósiles hoy en día acá en nuestro país y contarle a los chicos que uno de los lugares en todo el mundo donde se encuentran fósiles de dinosaurios es Argentina. Es uno de los lugares donde se encuentran, por ejemplo, los dinosaurios más grandes que caminaron sobre el planeta, se encontraron todos en nuestro país, en lo que es la Patagonia. Y para nosotros nos parece súper importante despertar esa vocación, y se asombran los chicos que les fascinan los dinosaurios e intentar que quizás algún día alguno de ellos se decida por estudiar paleontología y trabajar acá en nuestro país, en Argentina. Ustedes, bueno, son estudiantes ya recibidos, están trabajando hace mucho ya en esta tarea. Sí, nosotros trabajamos en divulgación hace bastante, yo hace cuatro años ya que trabajo en divulgación. Tenemos estudiantes de química, de biología, de paleontología. Somos todos estudiantes que nos dedicamos a divulgar la ciencia y a acercar la ciencia al pueblo para que toda la gente sepa que en realidad la ciencia no está alejada, sino que cada uno puede acceder de cualquier forma a la ciencia y hasta divertirse. Nosotros intentamos con lo que contamos acá, contarlo de la forma más decontracturada posible, con palabras accesibles, divirtiéndonos. Cuando nosotros nos divertimos, la realidad es que el público que está escuchándonos también se divierte y es cuando se llevan la información. Nos ha pasado un montón de veces que nenes que vuelven a escuchar de nuevo la misma charla y nos cuentan, se lo conté a mi abuelita, se lo conté a mi amiguito. Como que cuando ahí ves la transmisión de que ellos también están transmitiendo lo que nosotros les contamos, es donde realmente se hizo significativo lo que aprendieron. Ayer empezaron a trabajar acá en este lugar. ¿Qué me podés contar? ¿Cómo lo recibieron los chicos? Bueno, ayer ya hubo tarde de lluvia, tuvieron muchas visitas también. ¿Cómo lo recibieron los chicos? ¿Qué viste la gente de acá de la costa? Una repercusión increíble, se llenó de gente, vinieron muchísimas personas turistas y también locales. Vino gente también del museo de acá de Mar de Ajó, estuvo muy bueno y la verdad muy receptivos, muy amables, te escuchaban, te interesaban, estuve hablando con un nene como una hora seguida que no paraba de hacerme preguntas, así que la verdad que estuvo muy bueno, muy receptiva la gente de acá de Mar de Ajó y la gente que está de vacaciones también. Bueno, vamos a estar visitando después de la feria, vamos a estar recorriendo cada uno de los stands, seguramente voy a venir con mi familia, así que te voy a venir a visitar de nuevo. Buenísimo, de 18 a 22 horas hasta el domingo estamos, así que los invitamos a todos a los que quieran venir a participar, la van a pasar re bien. Acá en el espacio del laboratorio de química que tenemos del COFESIT, lo que hacemos son experimentos caseros. La idea acá es que los chicos vengan y puedan hacer experimentos que después puedan volver a hacer en la casa con los papás, en la escuela, llevar cosas que puedan... uno tiene esa idea de que la química, el laboratorio, esa cosa explota, todo peligroso. Bueno, es romper un poco ese mito, es ver que la química es divertida, que pueden jugar. Tenemos experimentos como las harinas movedizas, tenemos experimentos como el arco iris en un tubo, cómo inflar un globo sin soplar, un montón de cosas, una lámpara de lava, cosas que pueden hacer tranquilamente en la casa y disfrutar. Mirá que bueno, bueno. Ayer ya empezaron por la tarde con un día de lluvia, mucha gente visitando. ¿Qué fue lo que visten los chicos cuando se acercaban? ¿Qué impresión te dio? Era impresionante porque los chicos se pegaban acá a la ventanilla y miraban los tubitos de color y era quiero entrar y venían corriendo y se tiraron arriba del mostrador. ¡Experimentos, experimentos! ¡Dinosaurios, dinosaurios! Era una emoción que era impresionante. A pesar de que el día estaba fiel, la energía que tenía la gente y las ganas de venir, los chicos era impresionante. Querían ver, querían tocar, que sí íbamos a hacer el experimento. Se ponían con el tubito de colores armado el arco iris, gotita, gotita, diez minutos con el tubito y los papás maravillados, porque un día de lluvia, teniendo así a los chicos, espectacular. Así que bueno, buenísimo. Bueno, es un lugar infaltable, o sea, no se pueden perder, recorrer y pasar por el laboratorio de química. Contanos, ¿qué días van a estar y en qué horarios? Vamos a estar todos los días a partir de hoy, desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, hasta el domingo inclusive. Pueden pasar tranquilamente y recorrer, no solamente nuestro espacio, sino que los dinos, dinos chicos, también fascinante y para los más grandes acá también tienen otras cosas. Laboratorio de química no puede faltar, hay que ser científicos por un día.